Francia pide a la Comisión Europea que intervenga en su disputa con el nuevo gobierno italiano sobre su política de acogida de migrantes y de barcos de rescate. Este domingo se han formado largas colas para cruzar la frontera desde Italia con la policía francesa identificando y parando a migrantes en trenes y carreteras. El gobierno galo había anunciado el refuerzo de los pasos con 500 nuevos agentes en respuesta a la negativa italiana de dejar atracar al Ocean Viking. Sus autoridades hicieron oídos sordos durante más de dos semanas a las peticiones de la nave para atracar en su territorio. La primera ministra, Giorgia Meloni, había prometido que su país dejaría de ser el principal puerto de entrada de migrantes enviados en botes por traficantes desde Libia. París autorizó finalmente el desembarco en el puerto de Tolón. Italia no está cumpliendo un compromiso que es fundamental para el mecanismo de solidaridad europeo, desde el portavoz del Ejecutivo francés. Mantendremos nuestra parte, que era acoger a 3.000 migrantes actualmente en territorio italiano. Mientras Francia se llegaba a un acuerdo con el Reino Unido para luchar contra la inmigración ilegal que cruza el Canal de la Mancha desde el continente. París se compromete a aumentar en un 40% sus fuerzas de seguridad desplegadas en las playas a cambio de recibir 72,2 millones de euros de los británicos para el periodo 2022-23. Se desplegarán recursos humanos y tecnológicos, entre ellos drones, para detectar a los botes antes de su salida. Por primera vez habrá observadores en naves del otro país para mejorar la comprensión y comunicación entre ambas partes. En lo que va de año, unas 40.000 personas han cruzado el canal de forma irregular.